bienvenidos a un vídeo más mis estimadísimos en esta ocasión les voy a platicar un poco de cómo fue el nacimiento de su segunda camada de chanel mi perra una husky esta vez fue más fácil para ella porque como muchos ya saben ya había tenido una camada si no han visto el vídeo se los dejo acá abajo en la descripción bueno retomando lo que les comentaba yo hace rato pues en esta ocasión le fue más fácil y un tanto sencillo por así decirlo porque pues ya no era mamá primeriza y en esta segunda ocasión fue más fue más rápido el parto el dar a luz a los a los cachorros la vez pasada se tardó como dos horas tres horas por cada cachorro entonces pues pobrecita sí sufrió y sufrió y se cansó mucho más en esta ocasión empezó empezó en la mañana y cada cachorro en promedio duró como bueno entre cachorro y cachorro fue cada 20 minutos cada 25 minutos aproximadamente y pues no tuvo no tuvo dificultades que fue lo bueno como muchos sabrán pues las perras vienen con ese ese instinto maternal que pues nada más hay que estar al pendiente de ellas en muchas ocasiones las perras pues si se dejan si se dejan ayudar a limpiar al cachorro pero pues chanel nunca ha sido así en la camada pasada le intenté ayudar con un cachorro y como que no le gustó mucho entonces pues nada más opté por estarlo observando estar al pendiente de ella y pues nada más aquí llevaba dos cachorros como les digo ya prácticamente los sacó del de su bolsa donde vienen ella misma los limpió no hubo necesidad les digo de pues sí de ayudarle ya sé que muchos están a favor de también cruzar a los perros ya sé que también muchos están en contra de que no que esto y que el otro pero pues ahora sí que cada cada persona hace lo conveniente o lo prudente con sus con sus mascotas en este caso pues nosotros quisimos que tuviera dos camadas y pues ya después de esta camada pues ya la vamos a los vamos a esterilizar que pues considero que es lo mejor porque puedes dar la pues porque a veces no sabes cómo con qué familias quedan los cachorros no en nuestro caso pues las personas que se quedaron con los cachorros pues los conocemos sabemos que son personas que el que si les gustan los animales los perros más que nada y que tienen el tiempo la paciencia y todo el amor para cuidar a los cachorritos aquí llevaba 3 3 cachorros chanel y como les digo pues ella sola los los limpia pues llega que estén bien los cachorros que respiren que vengan pues bien por decirlo de alguna manera aquí me ganó y ya no pude grabar el nacimiento del cuarto bueno tal cual cuando salió y lo estaba empezando a limpiar pero pues aquí llevaba 4 cachorros es una de las cosas más padres ver nacer a los perros y como les comento el instinto materno de jalar los de un lugar a otro de limpiarlos llega a haber ocasiones donde como decirlo como decirlo pues el perro no viene bien o el perro ya no viene con vida y pues las perras lo saben en esta como aquí que salió el perro y pues por más que lo lo movió chanel bueno ahí se ve como como le está quitando la placenta o la bolsita donde viene y pues el perro desde que salió pues no no daba señales de vida y les comento pues no chanel no es una de las de las perras que se dejen ayudar o que dejen acercarse a los cachorros cuando cuando los está teniendo entonces pues no tampoco me atreví a arrimarme pues sí a ver si podía yo revivir al cachorrito por obvias razones no o sea pues me iba a lastimar chanel o se iba a poner toda brusca entonces pues mejor lo dejé así y pues va a sonar muy grotesco pero chanel se lo comió y ahí ya tuvo al al sexto cachorrito también tenía yo la incertidumbre porque de repente no se meneaba para nada el perro o sea daba señales de vida pero como ahí pues no no se meneaba y y si tenía yo la pues el miedo no de que se lo volviera a comer chanel bueno de que se comiera al cachorro y ya cuando vi que se empezó a menear pues ya fue una paz y un alivio no y para finalizar este vídeo mis estimadísimos pues tuvo chanel siete cachorros tuvo cinco machos una hembra todos este pues quedaron en buenas manos son a las personas que se los dimos pues son personas que aman a los animales y pues como les comento ya va a depender de cada quien que hace con sus con sus mascotas y las cruza si no las cruza hay muchas personas que están a favor de cruzarlos hay muchas personas que están en contra pero pues considero que mientras lo hagan de una manera responsable si los van a cruzar asegúrense de que las personas a quien se les queden los cachorros pues sean personas que los amen y si de plano no tienen el espacio ni el tiempo para que sus perros o sus mascotas tengan tengan cachorros tengan crías pues mejor esterilicenlos y se evita que pues los cachorros anden rodando los ocupen para peleas o para tantas cosas que que el el hombre en general los ocupa que son muy desagradables ok entonces con esto finalizamos mis estimadísimos esta fue la segunda camada de chanel y ya la voy a esterilizar para los que se preguntan espero les haya gustado suscríbanse nos vemos en el siguiente video mis estimadísimos bye 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 ¡Gracias!